Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como te hablo y me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como te hablo y me puedes oír Tan cierto como te hablo y me puedes oír Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Tan cierto como que te hablo y me puedes oír Gracias por ver el video